Perú, ingresa el conjunto sandiaguero, la gran familia de Huánuco. Adelante muchachos, ahí está. Vamos a compartir esta hermosa transmisión. Lucha, bailando muchachos. Eso sí, ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí, ahora sí. La gran familia santiaguera de Huánuco. Excelente del Perú. Vamos a bailar en casita. Gocen y disfruten. Gran presentación de la gran familia santiaguera de Huánuco. Acompañamiento del marco musical. Excelentes, excelentes del Perú. Vamos ahora. Mucha hora, mucha hora. Y hoy lanzamos Prisca. Ahí está. Hermosas melodías. Para que usted guste y disfrute esta cita. En el escenario está que arde. Traigan agua. Acá hay un incendio. Aquí todo está que quema. Porque se acuso bueno. Se viene lo mejor. Vamos, mis hermosas. Rebeola. Bueno, mi hermosísima. Hermelinda Castro. Odi Esteban. Naldito Santi Esteban. ¿Dónde estará Céline Sierra? Por favor. L&D Producciones de Huánuco. Gracias. Claudita Niquí. Luis Fernando. Muchísimas gracias. La Brown Familia Santiagueras de Huánuco. Hermosa Santiagueras. Guapos santiagueros. Botes. Bailes. Mientras pueda. Vamos, Javier. Vamos ahora, Lulita. Sombreros. Arriba. Sombreros. Arriba. Sombreros. Arriba. ¿Dónde está el huanapo? ¿Dónde está el chiquirito? Música Música Sayuri Producciones. En tu corazón, gracias. Gracias, Radio Volcán. Pastelería La Dulce Crema. Música Deluxe Producciones. Música Ahora. Música Vamos a bailar en cajita. Vamos ahora. Del bracito bando la vuelta. Así, Lulita. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora es cuento. Ahora es cuento. Ahora es cuento. Ahora es cuento. Como me gusta estar cerca de ti. Gracias. Esta es una gran divisa. ¿Por qué te atuistes? ¿Por qué te atuistes? Para todos esos seres que ahora están en el reino de Dios. Y para los que también están pasando momentos difíciles. Dios me los bendiga, todos. Hoy con las chicas indomables del Perú. ¡Meliz aniversario! Chicas indomables del Perú. Música La gran familia santiagrera de Huánuco. Para María Angélica de la Cruz. ¿Dónde estará? Barbería Salón Spa. Necesito por favor maquillaje. Vamos ahora, Lulita. Bailemos, bailemos. ¡Vamos ahora! ¡Aquí está la familia de Huánuco! La gran familia santiagrera de Huánuco. ¡Aquí está la familia santiagrera de Huánuco! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Chicas, indomables del Perú. Este tema es de ti, ¿no? A ver, cátamelo. ¡Delícamelo! ¡Ahor! Dice que tú lo tienes chiquito. Pero chiquito tu corazón Si quieres tócalo No, no Se para el corazón Solo para ti Vamos gran familia Santiago de Huánuco Bailando, gozando Bailando, gozando Vamos ahora Vas a leer afina La dulce crema Edursando tu vida Dorito ¡Ah! ¡Ay! Nunca podré Arrancarte de mi vida Nunca podré Porque siempre serás El amor de mi vida Dula Solo te voy a decir algo ¿Qué? De mi Nadie te olvida Donde pisa una leona Ninguna gatita lo borra Mi güey ¡Ja, ja! ¡Oh no! Sayuri Producciones ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a hablar! No, familia Santiago ¡Con un poco, nosotros Es el día de hoy ¡Feliz aniversario! ¡Chicas indomobles del Perú! Las únicas y bolitas solteritas Para Fiorella Rodríguez Arriba a Gallo Concepción Hoy presente ¡Vamos ahora! ¡Vamos bailando en la chica! ¡Vamos ahora Natito! ¡Esa guapiarita! ¡Vamos ahora! ¡Vamos Herbelín de Castro! ¡Vaya Herbelina! ¡Vaya Están! ¡Vamos López! ¡Vamos bailando! ¡Vamos López! ¡Vamos! ¡Vosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Toda la vida! ¡Vamos López! hermosas melodías de tu orquesta excelentes del Perú y para el complejo deportivo monumental gracias por el respaldo y apoyo gracias a la gran familia santiaguera de Huánuco vamos ahora excelentes 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 del Perú vamos ahora del Lux Studio visito Sayuri Producciones muchas gracias vamos ahora buen provecho Luis Fernando Reyes que buena atención vamos ahora Luis Fernando Reyes saludos cordiales del Lux Studio Pamelita Cerano ahí está la niña gente de Ravulo Cerano eso sí donde está la madrina Mercedes Camario ahí está restaurante Santísima Trinidad ahí está donde se come con rumbo rico y se paga como pobre ahí está y con llapa y de paso tu chanta de chanta de chanta ahí está vamos ahora vamos ahora vamos ahora se van a ver se van ellos y se caen en el escenario excelentes del Perú vamos excelentes vamos bailando también vamos vamos bailando por tanto bailando por tanto una vueltecita otra vueltecita también y vamos a ver un saludo